Si hay alguna pregunta, me gustaría, disculpen que me pasé, ¿no? Yo creo que este es el momento, este es el momento, si ustedes ven que no es oportuno, esperen, pero es el momento de hacer algo, de pensar en algo o de no hacer ese otro algo. Vení, vení, vení acá, vení acá, o si no, te lo pasas ahí. ¿Dónde va? Bueno, sí, suavecito, suavecito. Si para un cambio, necesitamos cambiar la mayoría de los maestros. ¿Cómo puede un alumno, en este caso de estudios superiores, transformar su educación, su aprendizaje, si tiene maestros ortodoxos tradicionales que ejercen el poder porque los califican y son quienes deciden si el alumno reprueba o no, y de esa manera determinada arbitrariamente, por ejemplo, cuando un alumno propone cambios, que bueno, ese alumno está afuera, si los chicos quieren cambiar, los alumnos quieren cambiar y los profesores siguen estancados en su misma forma tradicional. Si tú quieres aprobar, tienes que hacer lo que ellos dicen. O, es justamente lo que yo estaba diciendo, o sea, que esa es una realidad, realidad. O sea, ella no está diciendo nada, que no tiene que ver con la realidad. Eso tiene que ver con la realidad. Esa es cuestión de tener en la vida el mismo cuidado que tenemos cuando viene el tren y tenemos que cruzar las vías. O sea, si con eso nosotros nos atentamos contra nosotros mismos, ahí es donde los chicos tienen que tener cuidado. Si quieres recibirte pronto, bueno, no es que vas a bajar la cabeza. Recibiste pronto y te vas, conoces otra cosa. O estudias con alguien, pero si podés, tenés que exigirle al profesor. O sea, en realidad, esas son las maneras que tenemos, que tienen los alumnos, ¿no? Tienen que pedirle. ¿Qué exigieron? No, lo que yo quería comentar es que hace 21 años que estoy en la formación musical en la Universidad de Música Terapeuta. Y el 80% de mis alumnos son heridas musicales. Vienen de la Universidad de Música, de los conservatorios, o de la vida, de la música, de la vida cotidiana, o de un profesor particular, y vienen a ver cómo curar su herida musical. Aman la música y no saben cómo hacer música. Eso es un invento de giro, esa palabra, los heridos musicales. Y fíjense, así como mucha gente siempre se dijo, ¿no? Siempre se dijo que aquella persona que de pronto se quiere dedicar a la psicología, el psicoanálisis, porque aspira también a solucionar sus propios problemas en ese estudio. Estos músicos van a la carrera de musicoterapia. Son heridos musicales, a lo mejor conscientes o inconscientemente. ¿Y cuál era tu pregunta, Giro? No, era una afirmación. Es una afirmación de lo que está haciendo. Un ejemplo. Y esos son los heridos, porque después están los asesinados. Escuchame, nosotros tenemos que tratar de que no haya gente que se deje asesinada así nomás, que se escape. O sea, no vamos a decirle, sí, anda, ponete acá, que es semejante tipo que haga polvo. Que destruya. Que no, que no, por favor, antes que se destruya, vamos a apelar a cualquier cosa. Bueno, y la manera de sacarlos de ahí es volver a salir del falte, a lo lúdico y a lo divertido. Eso, ella ha dicho una gran verdad. Después vos. Bueno, una de las heridas principales que nosotros hacemos música como profesores o como museoterapeuta observamos en la gente, en la gente que tiene alguna imposibilidad o dificultad para hacer algo es que no han tenido la etapa del juego que les correspondía. O sea, que saltearon. Fueron enseñados desde el principio como si hubieran sido adultos. O sea, no han tenido la etapa del juego. ¿Qué es la etapa del juego? El niño que vieron jugar en lo de Teca. A la gata Nora cuando juega por Google. ¿Nunca han entrado en Google y le han visto a la gata Nora, Aurora, de esta profesora norteamericana? Bueno, así como juega la gata, si juega la gata, por favor, déjenme jugar a los chicos. Que toquen el teclado, blanco, negro, que coordinen las dos manos. Tienen que dejarle a la persona una etapa del juego. Inventen el juego o no lo inventen. Abran los instrumentos y los dejan ahí. Si no, no pueden inventar un juego. ¿Qué más? A ver. Sí, aquí vamos a dejar, esta será la última intervención, lamentablemente, pero yo le estoy dispuesta a que platiquen un poquito con ella después de mi participación. Esta es una respuesta a lo que dijo Lili, que es algo que nos está pasando en Perú y en Puerto Rico. No hay voluntad de parte de los representantes que necesitan política para que podamos aprender y que no solamente sea una imitación de los conocimientos cercanos de un grupo de personas. Y creo que la respuesta más grande a la que hemos llegado después de pasar una barrera de miedo es justamente que no necesitamos pedirle, que nosotros mismos podemos aprender lo que nosotros necesitamos aprender. Y lo que tenemos que hacer es no, más bien, no permitir que sean las autoridades las que deciden cuáles son los conocimientos estancados que van a llegar a nosotros, sino nosotros decir, ahora se va a aprender así, nosotros podemos aprender así. Si no hay personas que tienen la capacidad de hacer una investigación para poder saber cuál es el currículum ideal que deberíamos tener en las escuelas superiores, nosotros mismos investiguemos. No esperemos a que los demás o los profesores investiguen, hagámoslo y enseñémosle, en todo caso a ellos, cómo es que deben después hacer un proceso de alimentación conjunta. Y lo que dice el compañero está muy bien, pero tengan cuidado. Tú primero haces eso para tus propios alumnos y después le exiges, o sea, para imponérselo a los demás, porque no va a resultar fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es diseñar, planificar, hacer nuestro propio currículo y ir tratando de influenciar para que haya un cambio de currículo y decir, ya, esto está, ya basta, ya está. Bien, maravilloso. Bien, maravilloso. Es una buena respuesta que nosotros quisiéramos poder seguir. Muchas gracias, Violeta, hasta de cuando. Es la conferencia esperada siempre dentro de nuestras jornales. La conferencia de nuestra presidenta de Moravia.